Lourdes García Vázquez nos cuenta la historia de Aurora, una mujer adelantada a su tiempo y con muchos secretos que esconder en su vida. Unos secretos que serán descubiertos por Ana, una joven estudiante de historia del arte que vive enganchada a la vida secreta de Aurora. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com